Buenos días, hoy vamos a explicar en la clase de hoy el concepto de aplicación lineal. El ejercicio que presentamos que nos va a servir de base es el que dice lo siguiente sea v el espacio vectorial de los polinomios complejos y considerese la aplicación f que va de v en v, es decir, del espacio vectorial de los polinomios complejos en el espacio vectorial de los polinomios complejos, por lo tanto un endomorfismo. Una aplicación definida de la forma que a cada polinomio le hacemos corresponder el mismo polinomio menos su derivada. Vamos a comprobar que esta aplicación es lineal. Para saber que es lineal fijémonos en la definición. Se dice que una aplicación es lineal entre espacios vectoriales cuando satisface estas dos propiedades. Primero, quedados dos vectores la imagen de los dos de la suma de ambos vectores es igual a la suma de las imágenes para cualquiera de los dos vectores del conjunto origen. Por otro lado, si tenemos un escalar y un vector, la multiplicación del escalar por el vector nos da como imagen el resultado igual a si hubiésemos multiplicado el escalar por la imagen del vector, tanto para cualquier vector como para cualquier escalar del cuerpo del espacio vectorial. Nosotros vamos a utilizar la proposición siguiente para probar que la aplicación que estamos tratando es verdaderamente lineal. Nos dice que la aplicación es lineal si y solo si. La imagen de la combinación lineal de ambos vectores nos da como resultado una combinación lineal en el conjunto de imagen. Vamos a ello. Para eso lo que partimos son de dos polinomios. Tenemos dos polinomios en el cuerpo. Dos polinomios con escalares en el cuerpo de los números complejos definidos en los dos polinomios en los complejos. Si nosotros consideramos la suma nos debe dar igual a la multiplicación del escalar por la imagen del polinomio más el otro escalar por la imagen del otro polinomio. Ese es el resultado que debemos conseguir. Ese es el proceso al cual debemos llegar. Que un lado de la igualdad coincida con el otro lado de la igualdad. Pues vamos a ir paso a paso. Primero, si nosotros tenemos la imagen de la suma lo que hacemos es aplicar la definición. Es decir, por un lado el polinomio y por otro lado restarle su derivada. Como vemos, si hacemos la imagen por la propiedad de las derivadas, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Del mismo modo, la propiedad de las derivadas nos dicen que un escalar, la derivada de un escalar por el polinomio va a ser igual a sacar al escalar. Podemos sacar ambos escalares tanto lambda como mu. Si seguimos el proceso, podemos ver que lo que tenemos ahí son unos factores que multiplican a unos polinomios. Perfectamente podemos reorganizarlos. Y una vez que los tenemos reorganizados, podemos sacar los escalares lambda y mu factor común. Si sacamos los escalares lambda y mu factor común, lo que nos queda entre los corchetes no es nada más y nada menos que la imagen de la aplicación por el polinomio. Es decir, hemos llegado del punto de partida al punto final que queríamos probar. Del punto de partida, la imagen de una suma, al punto final que es la suma de las imágenes y el producto por escalar. Ambas unidas nos dicen que la aplicación es lineal. No, no. 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 Gracias.